Sebastián Campos Quédate quieto ahí. La viste. La viste. Pon ella a tu izquierda. Entras, ubicamos la guitarra que nos funcione, la coges de la tercera de espalda. Me encanta, pero si quieres cantar tu sonrisa, la valla, la cocina, la cocina, la cocina, la cocina. ¿Vale? Ahorita llega. Se mire como estoy yo. ¿Y qué madre? ¿Cómo estás? ¿Bien? 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 Es que siento que voy a explotar Sube una corrida Y después vamos hasta allá Tú estás allá y se vas hasta allá Y los dos se van a encontrar Así es ¿Vale? Y el bienvenido ¿Es el que está a visitar? 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 ¿Qué haces con la costa? ¿Es el que está a visitar? ¿Es el que está a visitar? ¿Qué no llegó? ¿De dónde está? ¿El cable o qué? Yo tengo el video ¡Gracias! ¡Gracias!